Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. La carencia de personal policial en las seccionales del departamento de Artigas obliga a que los efectivos cometan errores y sean sancionados duramente por ello en forma pecuniaria por el comando. El sindicato de policías pide al comando mayor flexibilidad. La situación actual de la policía en diferentes dependencias está bastante compleja. Eso se da a la carencia de personal. Entonces, policías que antes, unidades que antes tenían un número considerado de policía para ocupar cada servicio, ¿verdad? Hoy en día están con poco personal y a veces los policías tienen que hacer el trabajo de tres para poder cumplir con la función. Esos policías a veces en el mismo trabajo cometen errores menores y son sancionados. Son sancionados con deméritos y también con la sanción que a nosotros nos preocupa que la sancionale con suspensión del servicio. Es decir, que ellos no cobran sueldo. Tenemos puntual, en caso del seccional segundo, un policía que el cual el sindicato está llevando a cabo un reclamo de que él fue suspendido con cinco días, donde cinco mil y algo de pesos de descuento y eso le trae un problema económico grave, que si bien se puede recuperar, pero el daño es ocasionado y no tiene vuelta. ¿De qué manera lo están apoyando? El sindicato le pone los abogados a su disposición y le da el apoyo. También tenemos un compañero que hace poco fue con una suspensión de 30 días. Ese policía estaba pasando, la verdad, que una situación mala. El gremio se reunió, se le proporcionó una canasta y fuera de eso, entre todos los compañeros se le hizo una colecta, donde le hicimos llegar y por lo menos le damos un aliento y también demostramos que nosotros estamos juntos. ¿Qué diálogo hay con el comando hoy por parte del sindicato, con el comando local? ¿Qué diálogo hay? Nosotros al momento no mantuvimos diálogo con el comando porque el comando tiene pleno conocimiento de la situación, de la carencia de personal y de las sanciones también. Lo que nosotros pedimos al nivel del sindicato es que se tome un poquito más que se valore más el trabajo del policía, porque el trabajo del policía hoy por hoy es el que está sacando todo adelante, bajo todo lo que tenemos el nuevo código, todo lo que estamos enfrentando hoy y el policía pone un poco más allá de lo que le debe y muchas veces por el mismo rol que está cumpliendo, hace más de lo que debe para que la función sea eficaz.